Último momento Terminó la vedad Fabián Chamorro y José Ayala volverán al Canal 13 con la segunda temporada de ¿Qué pasó acá? Tras un hiato de más de dos meses debido a la COVID-19 de su conductor y realizador del cual milagrosamente se recuperó el señor José Ayala y del otro era precandidato el historiador Fabián Chamorro se apesta la segunda temporada del programa histórico de la televisión paraguaya que hace una suerte de revisionismo histórico sobre la guerra de la cuádruple infamia que fue propalada por brasileños argentinos y uruguayos apoyados en ese entonces por la reina victoria del Reino Unido aún no se ha definido el estreno de la segunda temporada de ¿Qué pasó acá? en Canal 13 a falta de la decisión del actual director presidente de Canal 13 Unicanal el señor Javier Bernal de Svanti Reiteramos Terminó la vedad Fabián Chamorro y José Ayala volverán al Canal 13 con la segunda temporada de ¿Qué pasó acá? ¡Gracias!